Bermejo, en pocas palabras, ¿qué cosa es? ¿Quién es? Bermejo es un agente de la subversión, es un terrorista encubierto, para mí es esa la figura. Si me quieren juiciar, que se apure, porque ya le cuida mucho tiempo. ¿Y por ahí? Por ahí peor. ¿Por qué lo encanaron a Fujimori? Por el dominio del hecho, ¿no es cierto? Sí. Este no tenía el dominio del hecho, este era el dueño del hecho. ¿Cómo es posible que a Fujimori haya puesto cadena perpetua y a este miserable no se la hayan puesto? Se han pasado una huacha por todos lados.